Turno ahora, Lucía, para el técnico del Villarreal, Fran Escrivá. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Fran. ¿Dónde os ha ganado hoy el partido en Valencia? Vamos a ver, porque ahora sí a bote pronto, la sensación es que no entramos muy bien en el partido. Cuando más igualado podía estar, nos llegó el primer gol y luego con el 1 cometimos un error gravísimo en el segundo gol y eso realmente nos dejó una distancia muy mala. Porque sin hacer un buen partido, irte al descanso 0-1, tienes la sensación de que en cualquier momento con la segunda parte, que dominamos, generamos ocasiones, podía haberse el partido intentado igualar, pero con dos de ventaja y encima el segundo como fue, no fue un golpe ya casi definitivo. Un partido en el que tú decías no te fiabas ni mucho menos del Valencia a pesar de esa diferencia en la tabla y se ha confirmado por qué. Sí, yo me imagino, a mí me sabe mal acertar en eso, prefiero acertar en otras cosas, pero lo tenía claro, tengo claro, es un muy buen equipo, muy buenos jugadores, que por todo lo que sea que les ha pasado, lógicamente no han sacado el rendimiento, pero yo lo dije y estoy convencido que iba a ser un equipo entre los 10 primeros, porque tiene liga de sobra y sabía que iba a ser un partido muy difícil. Tenía muy claro que si se ponían por delante iban a ser difíciles, son rápidos a la contra y encima nosotros si vivimos entre otras cosas de que somos un equipo duro defensivamente y no lo somos como no hemos sido hoy, pues evidentemente se nos queda mucho más difícil porque lógicamente estamos teniendo muchos problemas con el gol y si al menos vivimos de defender bien, vivamos de eso, pero si no hacemos una cosa bien ni la otra, estamos muy mal. Unos problemas con el gol que os hace no haber sumado una victoria en los últimos seis partidos, ¿ese es el principal problema que está arrastrando el Villarreal? Bueno, estamos teniendo poco gol, es cierto. Defendemos, seguimos defendiendo bastante bien, no hoy, pero tanto en Coruña como contra el Barça o incluso en Copa, el partido aquí contra la Real se defendió bien, pero hoy no, ya hemos dejado mucho espacio, hemos tenido muchísima pérdida en salida de balón, hemos tenido mucha dificultad con nuestros centrales y lógicamente a un equipo que tiene buenos jugadores y muy rápidos hemos tenido problemas. Si luego cuando hemos generado en la segunda parte más ocasiones, hemos abierto bien con Jaume y con Mario el campo, generamos y tampoco llega el gol, pues lógicamente se pone muy difícil. A falta de lo que haga mañana el Athletic, os ponéis, acabáis la primera vuelta sextos con 31 puntos, hoy era un día importante para tratar de reengancharos a esa zona Champions, con toda la segunda vuelta por delante, ¿cómo se ve ese objetivo? Bueno, pensemos en lo que tenemos que pensar, que es el siguiente partido, porque lógicamente nosotros no somos un equipo con tal potencial como para saber que a final de liga estaremos arriba. Nosotros tenemos un equipo que si damos el 100%, estaremos en esas posiciones, pero tampoco pensemos en ir mucho más arriba, estamos en la zona donde nos corresponde, y a partir de ahí, pelear cada punto, sabiendo que si no damos el 100%, no da, no nos da. Nosotros somos un equipo que viva del esfuerzo máximo, y luego que lógicamente hay buenos jugadores, pero que tenemos que unir ambas cosas. Mucha suerte, gracias.